La inteligencia artificial, por lo menos en 100 mesas, y lo tengo, es el subsecretario de Sistema de la provincia, Federico Chani Ojeda. Hola Chani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, lo primero que te pregunto, ¿a qué hora más o menos podríamos tener un porcentaje del resultado de los comicios? Decir, bueno, sabemos ya que el 70% más o menos votó en capital, un poco menos en la provincia, y que el triunfo lidera todo esto como vamos corriente. Pero, ¿a qué hora más o menos calcula Chani que se podría llegar a tener un resultado? Mirá, nosotros oficialmente vamos a tener los datos a las 21 horas. 21 horas. 21 horas, los datos que ya estén cargados, esos van a ser los datos oficiales. Los datos oficiales que ya marcaron la tendencia indiscutiblemente. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, los datos oficiales acá, recién a las 21 horas, vamos a estar abriendo lo que es la página elecciones2023.corrientes.gov.ar. Esa es la página oficial del centro de cómputos de la provincia de Corrientes, junto con la palga de la redundancia, con la junta electoral de la provincia. Así que a partir de las 21 horas van a estar disponibles los datos oficiales de la provincia. Tenemos datos oficiales 21 horas en la página, entonces, ¿sí? ¿Pudieron, Chani? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tienen datos preliminares de lo que fue, por ejemplo, participación? ¿En Capital? ¿Y en general? Todavía no estamos trabajando en recepcionar los datos, tanto de participación como participación y voto joven. Todavía es muy reciente, hace 15 minutos han cerrado los comicios, toda la información se está procesando, se están contando los votos en las aulas, así que ni bien tengamos esa información, también la vamos a estar proporcionando seguramente por vía redes sociales. ¿50% de diferencia puede ser? No tenemos todavía, María Mercé, eso son cuestiones de boca de urna, nada oficial, pero todavía oficial, oficial no tenemos, porque se están recién abriendo las urnas, se están contando los sobres en los colegios, así que todo lo que se pueda tener en este momento de números son solo bocas de urna, seguramente sobre las 7 menos cuarto, 7 de la tarde van a estar ingresando al centro de cómputo los primeros telegramas ya para ser cargados. Nosotros también estamos trabajando en las demás escuelas con lo que es la prueba de inteligencia artificial también, eso va a ser seguramente considerablemente más rápido, pero igual oficialmente se podrán saber los resultados a partir de las 9 de la noche, como bien lo dispuso la Junta Electoral de la provincia. ¿En cuántas escuelas se usó la inteligencia artificial y de qué manera, contanos Chani? Sí, son alrededor de 5 escuelas, cada escuela tiene alrededor de 14, 15 mesas, y el método es muy sencillo, tenemos una plataforma que la hicimos, se toma una foto del acta, esa foto se envía en esta plataforma, la toma un bot de Telegram, Telegram es la plataforma de mensajería, ahí esta mensajería lo envía a nuestro sistema y nuestro sistema que aprendió todo este tiempo a leer las actas que tenemos, empieza a cargar la información de forma automática y tenemos entendido y creemos que no va a tardar más de un minuto en hacerlo. ¿Y esto tiene algún tipo de margen de error? ¿Un porcentaje de error? Sí, es una prueba, seguramente tendrá algún tipo de margen de error, al ser una prueba más que nada científica, seguramente todas esas cuestiones de márgenes de error la iremos viendo con este tiempo, cuando terminemos de hacer los papers correspondientes de lo que es esta prueba y de cómo ha funcionado, como te decía, al ser una prueba seguramente tendrá algún tipo de margen de error, todavía no te puedo dar algún número, porque no sería serio, pero sí, seguramente, y eso lo vamos a estar trabajando y cuando tengamos todos los números ya lo iremos planteando y lo iremos exponiendo. Claro, ahora, Chani, la cantidad de jóvenes que fue a las urnas respondió en esta elección, ¿tenés alguna idea ya de si los jóvenes asistieron? Estos que llamás millennials serían los que votan por primera vez, ¿no? Sí, los que votan por primera vez ya no son más millennials, los millennials son los que nacieron a partir del 82, 83. Claro, el 81. Exactamente, a partir del 81, 82, 83, son los millennials, o sea, los millennials ya tienen hoy cada 40. Sí, claro, ¿no? Y después serían, ¿cuáles serían? Los centenials, que dentro de esas generaciones están las X y las Y, que son los que sí, son los que ya están votando y los primeros que van a votar estas elecciones son los nacidos en el 2007, son los que tienen entre 16 y 17 años, que son alrededor de 18.000 personas nacidas. ¿Y estos fueron, asistieron? ¿Tenés algún dato de si los fueron los de 16, asistieron? Yo me encontré con varios jóvenes en las distintas escuelas que iban. Sí, sí, estaban asistiendo, lo veíamos en la escuela, veíamos los aplausos que por ahí surgían en las mesas cuando había un chico que votaba por primera vez, que es una modalidad que se empezó a usar y me parece que está muy buena. A mí me pasó, me tocó verlo en la escuela Belgrano cuando estaba votando, que había un grupo grande de chicas, como siete chicas que estaban votando, por supuesto que terminaron de votar y empezaron a transmitir todo por TikTok en el medio de la escuela, así que fue algo muy bueno, muy lindo de ver y por supuesto que se llevaron el aplauso de todas las personas que estaban ahí en la escuela. Chani, muchas gracias. Entonces, 21 horas va a estar cargado en el padrón, perdón, en el centro de cómputo va a estar cargado ya los primeros resultados que son los que van a marcar indiscutiblemente la tendencia. Gracias, Chani. Gracias a vos, Mariano César. Que tengas una buena tarde, mucho laburo seguro, trabajó todo el mundo en el día de hoy con este tema, pero ya lo publicó el propio gobernador, no él, sino las personas que le... Los CM, los famosos CM. Fijate vos cómo esta idea de inteligencia artificial va a contramano con lo que mostrábamos recién en pantalla, con las 53 goletas. La página que pueden seguir todos, esta progresión de votos y la carga de los resultados, selecciones2023.corrientes.gov.ar. y la carga de los resultados,